Hemos tenido una reunión con todo el equipo de la región con la presencia del gobernador de Lambayeque con la finalidad de dar alternativas de solución, a pesar que los equipos del MINSA han estado ya viniendo desde el mes de febrero. Efectivamente, hemos evaluado el presupuesto del BORE, el equipo técnico del MINSA, con la economista, jefa directora de presupuesto y planeamiento del ministerio, conjuntamente con los especialistas de aquí, y ellos han recibido 354 millones en función salud este año, y su gasto hasta la fecha es de 195 millones. Está llegando de todas maneras todo el equipo de presupuesto para poder también ayudar al equipo de presupuesto y logística de aquí de la gobernación, como del mismo hospital Lambayeque. Nos hemos dado definitivamente cuenta que falta gestionar, hay presupuesto, tenemos que gestionar, y lo que necesitamos son gestores. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, quiero dejar presente que los 30 fallecidos que se hablan de neonatitos es de enero hasta la fecha. Por supuesto que no deberían haber fallecidos, pero sabemos que la estadística definitivamente es el proceso que vienen con pacientes con prematuridad, quiere decir de 24, 28 semanas de gestación, que vienen con complicaciones, o también niñitos que nacen con cardiopatías congénitas muy severas. Esta semana, por ejemplo, que es la 34 semana anual, tenemos aquí en la región, en el hospital Lambayeque, efectivamente 30 neonatitos. No es que en esta semana hayan fallecido los 30 neonatos. Eso quiero dejar bien claro. Es desde enero hasta la fecha. En cualquier otro lugar del mundo, esta ministra la tendrían que haber votado o censurado el Congreso. De febrero a la fecha, recién nacidos. Corríjame si me equivoco, doctor Ugarte, una incubadora cuesta entre 2.500 y 3.300 soles, según ayer me he informado. Con un millón de dólares hubieran comprado mil incubadoras, y eso es tan difícil de conseguir. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Philip? Encantado de saludarte. Lo más difícil es superar la logística en el Ministerio de Salud. Ejemplo, las incubadoras. Usted ha escuchado que hay presupuesto, pero no hay gestión. Es decir, hay plata, pero no hay quien compre las incubadoras. Por favor, explíqueme eso. Bueno, yo creo que es un problema muy serio, muy grave, justamente de mala gestión, porque como ha sido dicho por la señora ministra y no ha sido rebatido por las propias autoridades regionales, existen los recursos y están previstos para poder renovar, dar mantenimiento, en fin, lo que se necesita. Ahí hay, digamos, una doble situación. Primero, quienes tienen la responsabilidad de prever este tema del mantenimiento de los equipos son las autoridades regionales. Ahí no hay ninguna duda. En el proceso de descentralización ya eso se tradujo en transferencia de funciones. Pero también hay una responsabilidad del nivel nacional que tiene que supervisar a las regiones para que cumplan con los compromisos de invertir en lo que hay que invertir. Sobre todo en cosas tan sensibles como el equipamiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, que cuando no se tiene el cuidado produce esta tragedia de las muertes de 30 criaturas, ¿no? Ministro, usted ha sido ministro. Usted sabe de memoria lo que le estoy diciendo, pero lo recuerdo a quienes nos están viendo por el PBO Digital y por Huilas. El Estado, el ministro, maneja el MinSA. El MinSA tiene sus hospitales. Pero los gobiernos regionales les han delegado hospitales, como usted bien me ha dicho, y el Estado le da presupuesto. Pero además está E-Salud. E-Salud, siendo autónomo, debe tener un nivel de coordinación con los gobiernos regionales y con el Ministerio de Educación, por dar un ejemplo, repito lo mismo, para comprar las famosas incubadoras, porque lo primero que se tiene que cuidar es al niño no nacido, después cuando nace, después cuando se enferma, y después vamos a hablar de las emergencias, de las urgencias, de los reactivos. ¿Hay una coordinación entre el gobierno central, E-Salud, MinSA, con respecto a inmuebles, materiales y equipos, suministros? A ver, el caso de E-Salud es diferente porque es una institución diferente, que tiene sus propios programas, etc. Lo que sí hay es una coordinación cuando se trata de comprar sea equipos o medicamentos que se usan tanto por parte del Ministerio de Salud o por parte de Salud. En esos casos es obvio que es mucho mejor comprar en conjunto, porque entonces se abaratan los costos y es beneficioso para todos. No sé si en este caso ha habido alguna necesidad por parte de Salud también de comprar y que hubiese sido mejor comprar en conjunto, pero independientemente de eso, yo quiero señalar otro hecho que es bastante serio, que no se ha dicho, pero en los últimos tres años, las gestiones anteriores a la ministra Zulema, la verdad que han desorganizado lo que antes estaba bastante bien organizado y traigo a colación lo siguiente. Existía, de hace muchos años, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Salud, que se encargaba de supervisar justamente que todos los hospitales, aunque hayan sido transferidos a las regiones, aunque ellos tengan el presupuesto que tienen que comprar, pero había un organismo técnico del Ministerio cuya función era supervisar cómo estaba el equipamiento en todas las regiones y llamar la atención cuando no se hacía mantenimiento, cuando no se compraba tiempo, etcétera, etcétera. Pero la han desaparecido. Hay unas decisiones absolutamente desacertadas que se han tomado en los últimos tres años y ya no existe esa dirección. Entonces, el Ministerio de Salud, la ministra de Salud, no tiene cómo estar enterada de esta situación, salvo cuando ya reventó de forma gravísima. Porque esa instancia que tiene que hacer la supervisión... Eso me quedó claro, ministro. Nos quedan cuatro minutitos y quiero aprovechar que usted tiene experiencia en gestión pública. Corríjame si me equivoco. Vamos de atrás para adelante. El niño no nacido, la madre gestante, el niño nacido, el niño enfermo, el niño en emergencia, el adulto en emergencia. Por puro sentido común, tiene que haber hospitales de alta complejidad, mediana y hasta postas médicas, que tengan el equipamiento para tratar al niño recién nacido, al niño enfermo y tal. Pero para eso hay que tener infraestructura, inmuebles, materiales de equipo. Ejemplo, para estabilizar a una persona, los equipos de emergencia, los reactivos para sacarle la sangre y saber qué tienen que hacer, la sala de operaciones. Así se organiza. ¿Por qué con toda la plata que tiene el Estado no inauguramos postas médicas? Ya no le digo superhospitales, eso es muy complejo. Que tengan los servicios de emergencia, los reactivos, las gasas, los temas elementales, reitero, para cuerpo, vida y salud, de no nato, neonato, madre, el abuelito enfermo. ¿Por qué eso es tan complejo de hacer en el Estado? No lo es. Y justamente esa es la principal orientación y esa es una recomendación que está planteada no solo acá en el país, sino a nivel internacional, que es priorizar mejorar los servicios del primer nivel, donde hay que hacer la prevención, la promoción de salud, la atención más inmediata, porque el parto, como bien sabemos, no es nada que otro mundo, es una situación natural, digamos, fisiológica casi, ¿no? Pero hay que cuidar que se den las mejores condiciones. Por lo tanto, hay que hacer control de la gestante, hay que darle las vitaminas, el hierro, que se alimente bien para que el niño nazca con buen peso, para que no nazca prematuro, porque son esos niñitos que nacen en condiciones desatendidas, los que van a ser llevados urgentemente a los hospitales de alta complejidad y van a saturar las UCI neonatales. Bueno,